es un vídeo de organización hola en el vídeo de organización de hoy os voy a enseñar cómo tengo guardados mis patrones de costura hace unos 12 años que me regalaron mi primera máquina de coser propia desde entonces he ido acumulando patrones de las cosas que he ido cosiendo y haciendo y probando diferentes maneras de conservarlos y organizarlos los diferentes formatos que utilicé para guardarlos fueron guardando en diferentes fundas en cajas de este tipo carpetas de elásticos clasificadoras archivadores pequeñitos tamaños a 5 pero necesitaría muchos archivadores para guardar todos los patrones y además algunos había que doblarlos demasiado me volví al tamaño a 4 utilizando archivadores a zetas con fundas transparentes y este formato fue el que desencadenó en las carpetas que utilizo hoy en día como sabéis si habéis visto el vídeo de mi taller tengo un espacio reservado para libros archivadores y carpetas y en este rinconcito más concretamente tengo un espacio para organizar los patrones hoy vamos a ver cómo están organizados los patrones de costura dejamos los de punto y los de crochet para otro vídeo con este método ya llevo años utilizándolo y ya os digo que es el que me ha resultado más útil y cómodo a mí de momento con dos carpetas para costura me es suficiente en cada una de ellas en una categoría según he ido acumulando los patrones en mi caso me es cómodo distinguir entre bebés y niños y por otro lado adultos a mis carpetas les puse estas etiquetas de costura adultos y costura peques si sólo cosiera normalmente para adulto podría distinguir por ejemplo por un lado temporada de primavera verano y por otro lado otoño invierno las carpetas son de estas que tienen sus propias fundas transparentes son muy parecidas a los archivadores a z pero me ocupan menos espacio les pongo unos post it identificadores a las fundas y clasificadores cada cierto número de fundas para organizarlos según las por ejemplo sudaderas blusas vestidos pantalones y cubres peleles accesorios y disfraces después en cada funda pongo el nombre del patrón que contiene principalmente por si la saco el patrón o la tela que hay dentro para después saber dónde volver a guardarlo también escribo la talla y si hay alguna anotación importante dentro de la funda guardo el patrón dobladito en el caso de que tuviese alguna hoja con anotaciones y un trocito de tela que he utilizado para hacer ese proyecto con la tela ya puedo identificar rápidamente qué patrón hay dentro pero pongo el nombre como os he dicho para cuando tengo que sacar un patrón poderlo volver a poner en su sitio por ejemplo en esta categoría blusas la primera que tengo es una que hice para eva mi peque voy a subir el patrón para que veáis mejor las anotaciones la llamo blusa con volante la talla de la que está el patrón es para una bebé de tres a seis meses pongo mi millón porque es una blusa que yo me la hice para mí también para ir las dos conjuntadas y m barra c significa que es en manga corta os voy enseñando aquí están los vestidos mirad por ejemplo aquí tengo el vestido de flamenca que hice el año pasado para la peque pues este patrón como he comprado guardo el sobre del patrón directamente aquí los pantalones los pantalones peleles bien ahora os voy a enseñar la otra carpeta la de costura de adultos en la primera funda guardo mis medidas y algunos apuntes generales de cuando he ido a clase de corte y confección en la segunda funda tengo hecho un patrón base con mis medidas que lo utilizo para modificar y hacer diferentes prendas y aquí como en la carpeta de los patrones de los peque tengo los diferentes poses para varias categorías por ejemplo la primera categoría son blusas la diferencia está en que aquí la ropa es siempre para mí y por lo tanto no le pongo talla si hay alguna prenda para otra persona entonces sí le pongo talla en cada funda el patrón dobladito si tengo algún documento con alguna anotación y un trocito de tela que utilice mirad por ejemplo aquí que es la categoría abrigos tengo una capa que me hice de un libro de burda entonces le pongo el nombre capa y abajo desde donde lo hice y libro básico de burda aquí igual un mono que me hice para mí era de una revista burda lo que pasa es que cuando lo hice fue antes a pasar a hacer este sistema de organización y no sé a qué número de revista pertenece y al final guardo los patrones de hogar o accesorios para casa espero que os haya gustado mi forma de organizar mis patrones y si no tenían ningún método aún útil para hacerlo espero que de aquí pueda sacar alguna que otra idea si no estás suscrita me ayudaría que lo hicieras para poder seguir subiendo contenido y si no te quieres perder nada recuerda activar la campanita me encantaría que compartieras conmigo cualquier sugerencia que tengas en comentario en instagram donde me encontráis como laura guión bajo las testitas de la abuela también me gustaría ver vuestros sistemas de organización de patrones gracias por seguir pasando por aquí